Música La mames que si me pegó a él a mi Música No mames Que con la cola la sacó No mames, que con la cola la metió Música 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 Todo vivo después de otro Te dije No tengo Que putos Que putitos Pero pinche golazos Iba a ser Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos ¡Suscríbete al canal!